Hola, me llamo Jesús y bienvenidos a País Vasco. País Vasco es un país muy hermoso. Hay mucho que hacer aquí. Hay museos excelentes, playas lindas y una gran vida nocturna. Cuando se habla de los museos, algunos están viejos, pero todos están interesantes. Hay un museo Guggenheim en la ciudad de Bilbao. Solo hay cuatro museos Guggenheim en el mundo y la Fundación Guggenheim preserva e interpreta el arte moderno y contemporáneo y explora ideas culturales. En Bilbao, el Guggenheim tiene más de 100 exposiciones. También, más de un millón de visitantes viajan al museo cada año. También, el Museo Diosesano de Arte Sacro de Álava está en la ciudad de Vittorio Gasteiz. El primer museo diocesano fue fundado en 1923, pero en 1999 se inauguraron este museo en la Catedral Nueva con el objetivo de recuperar, conservar, estudiar y difundir el patrimonio religioso de la diócesis y del territorio histórico de Álava. Otros museos incluyen los museos de bellas artes. Hay museos de bellas artes en Bilbao y Álava. El Museo de Bilbao se especializa en arte vasco. También, hay una biblioteca ahí con una colección de más de 35,800 ensayos y 311 publicaciones periódicas y revistas en el museo. El museo tiene obras históricas de arte, arquitectura, esculturas, dibujos, diseños y mucho más. El Museo de Álava muestra retratos con obras de autores como Vicente López, Joaquín Sorrolla, Carlos de Aéz, Ignacio Zuloaga y Gustavo de Maestu. También hay esculturas en bronce de muchas artistas famosas. Sugiero que visiten todos los museos. Si te gustas museos pero también te gusta vida de noche, entonces el Museo de Whisky es para ti. Tiene una mezcla de aprendizaje y divertido. Si los museos son demasiado aburridos para ti, entonces tenemos la respuesta. La noche de vida aquí está maravillosa. Si te gustan fiestas, entonces venga a País Vasco. Diferente a otros lugares, las fiestas empiezan a once en la noche y la fiesta no termina hasta el amanecer. Nuestras siestas del mediodía te ayudan a mantenerte fresco y prepararte para la noche loca que te espera. Recomiendo que vengan a New Gauss, un club grande con muchos tipos de música, bebidas y gente. Como te gustas canto, baile y nueva gente. Baras y clubes están en el mejor lugar a hacer amigos y a encontrar otras personas. En los clubes no está importa de dónde eres, solo quién te eres y tu típica de música. No importa que no puedas cantar, espero que tomes la decisión correcta. Ven a probar los clubes en País Vasco si crees que puedes manejarlo. La comida vasca es una de las más ricas cocinas del mundo. Incluye varios tipos de platas de mariscos, patatas, pinchos y mucho más. Pinchos son los más populares platos conocidos del País Vasco. Son similares de tapas o aperitivos, pero siempre incluyen aderezos en pan con un brocheta. Típicamente, pinchos se comen en pares con las bebidas o comen las bocadillas. Se usan como una forma de socializar y vas a buscar varios tipos de pinchos a casi todos los restaurantes durante tu tiempo en el País Vasco. Las bebidas más populares del País Vasco son sidra, chacoli, cerveza, vino y pachada. Para todas las bebidas hay un plato emparejado. Puedes comer bacalao, chuleta, marmitaco, chiparones o chanjuro. Vas a tener la mejor comida de tu vida. También, si viajarías aquí durante festivales como Semana Grande o San Fermín, puedes buscar diferentes formas de comida en las calles y en todos lados. Festivales son muy importantes de la cultura del País Vasco. Sugiero que visites el País Vasco durante un festival. Semana Grande ocurre durante agosto en la ciudad de Bilbao y es una celebración de la cultura vasca. Hay conciertos, corridos de toros, programas teatrales, talleres para niños y una comida de huevo y harina gigante en las calles. Si vas a este festival, experimentarás todos los aspectos de la cultura vasca. El País Vasco tiene tierras diferentes y muchas actividades de que hacer. Actividades incluyen visitar el campo de vino, los picos de Europa, las playas y mucho más. En los picos de Europa, mucha gente tiran las caminatas y toman el entorno porque, como ustedes ven, es muy bea. Y mucha gente toma fotografías porque la vista es única y no puedes encontrar en cualquier parte. Los picos tienen las cumbres 2,650 metros arriba y los canales de 1,500 metros abajo, para cualquier dar caminatas. Durante el viernes, los picos tendrían un poco de nieve a las cumbres y estaban en el clima perfecto para visitar. Yo recomiendo que ustedes vayan a los picos porque es tan mágico y muy majuetoso. Para las personas que no quieren visitar los picos, País Vasco tiene vinas. Las vinas están 9 para País Vasco, pero tiene la influencia de Francia. País del Vino tiene cuatro partes. Las partes se llaman Rioja Alavesa, Getaria Chacoli, Vizcaya Chacoli y Alava Chacoli. Las vinas preparan el vino para complementar la comida de la región. Las vinas están perfectas si te gustas y bebes vino. Para las personas que gustan las playas, País Vasco tiene playas muy hermosas. Todas las playas son norte y también muchos tienen riesgos. Si te gustas el buceo de superficie, la playa de San Sebastián está muy hermosa y el agua está transparente. Las personas gustan un parapente arriba de las playas y tomen la vista.